A los vecinos, vecinas, a la sociedad jalapeña en general. El plantón ubicado en el camellón de Avenida Lázaro Cárdenas informa Esta iniciativa no promueve a partido u urbanización alguna. Reiteramos que tiene su semilla en el corazón de los vecinos y sociedad civil. Las más de 10.000 firmas recaudadas han sido y serán empleadas en la promoción de recursos jurídicos para la defensa de los árboles. La recaudación de firmas tiene como límite hasta hoy sábado, 22 de julio, a las 8 p.m. Entrando en una pausa a partir de la hora mencionada y reanudándose en días próximos. Agradecemos infinitamente el respaldo de la sociedad que se ha sumado y que ha acogido y externado su preocupación por diversas problemáticas ambientales. Reconocemos que no podemos solucionar todas las problemáticas ambientales de la ciudad, pero desde nuestras acciones colectivas, lucha contra incendios, defensa de ríos, bosques y territorios e individuales, convocamos a la ciudadanía a organizarse para actuar en comunidad. Compartimos y nos alegramos por el fallo a favor del amparo, lo que implica la suspensión provisional de las obras, lo cual es solo el inicio de un esfuerzo de largo aliento. Agradecemos y pedimos a las organizaciones que de forma independiente han promovido otros recursos jurídicos que nos mantengan informados. Agradecemos a los medios de comunicación que han manejado de forma ética y cuidadosa la información. Convocamos a los medios que no lo han hecho a ser respetuosos, pues ponen en riesgo nuestra integridad. El plantón se mantiene hasta estar seguro se respete el fallo del amparo, por lo cual les pedimos sigan colaborando. Expresamos el amedrentamiento constante que el plantón padece. Defenderemos hasta el final a los árboles que aún quedan de pie. Agradecemos y honramos a los árboles caídos, que a través de su sacrificio han levantado miles de conciencias a la peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!